Y ojalá perdure la iniciativa del ministerio y la incentiven y la pongan a caminar con más compañeros. Hay un montón de compañeros que tienen muchas cosas que venir a decir en un escenario como este. Somos muchísimos y ese es el resultado de tener un país que hace más de 60 años dejó de invertir en el ejército y empezó a invertir en la educación y en la cultura. Y por eso es que somos bastante diferentes al resto de los países del área. Porque aquí cambiamos a muchachos de 17 años que en lugar de que anduvieran con un fusil en la espalda, anduvieran con una guitarra o con un clarinete o con un trombón. Muchísimas gracias, de verdad, yo me despido. Gracias, es un gusto. Bueno, nos despedimos ambos. Tocar para ustedes. Placer. Que la pasen bien. Podrías haber quedado en mi memoria, guardada entre mis buenos recuerdos. Podrías haber quedado inmortalizada en mi salón de la fama, conmigo retratada. Podrías haberte ahorrado una fortuna de tanta terapia con psicólogo pagada. Podrías haber sanado con un acto de valor. La niña que te llora el corazón de tanto amor necesitada. Necesitada. La niña que te llora el corazón de tanto amor necesitada. Lo siento por lo duro del discurso. Podrías serme el que no pasa nada. Lo que es a mí no me parece justo. Ser víctima de tus infantiladas. Tu paso por mi vida fue un legado de dolor. Que lejos de llorar me hizo más fuerte. Yo te deseo de lo más profundo de mi corazón. Que no le hagas más daño a tu inocente. Lo siento pero no. No soy Jesús de Nazaret. Tampoco soy un cuadro colgado en la pared. Lamento no tratarte como sé que lo esperabas. Podría perdonarte corazón pero... No me da la... No me da la gana que dice el coro. Podría perdonarte corazón pero... No me da la gana. Van a creer que se enojó. Qué varas va. No le gustó la piecita. Más delicada que una cría chupipe. Dice mi papá. Nomás por unos tiritos. No, no, no. La verdad que no me habla. No me habla. El novio tampoco. Créanlo. Es en serio. ¿Cómo así el madre? Yo fui... Yo después de eso... Terminé en el diván de un... De un terapista consejero. Es algo así como un psicólogo. Solo que cobra más barato y tiene más tiempo. ¿Y arreglas casi? Sí, sí, sí. Arreglan, arreglan. ¿De por derecho? No, no, por derecho. Yo con todo esto... Yo tengo un hijo preadolescente de 13 años y una niña pre-preadolescente de 9. Pero ya es terrible. Es ya como un adolescente. ¿Y él? Y yo que tengo casi 40, digamos, pero sigo adoleciendo muchas cosas. Pero bueno, estaba dándole vuelta y dice, puta, si estos muchachos quieren estudiar música, bueno, van a sufrir, ¿verdad? Pero bueno, ahí... Yo me encargué, ¿verdad? De malinformarlos, ¿no? Pero si algo quieren estudiar, que estudien psicología, carajo. Qué bueno, ¿eh? Bueno, ojalá, odontología no, man. Aquí es profesión más cara, carajo, man. Se gradúan y solo la inversión de la silla esa son como 5 mil dólares, man. Solo la silla, man. Carísimos, carísimos, carísimos. En cambio, si estudian psicología, tienen que comprar dos sillones y un reloj. Un sillón así, medio metrosexual, para que se siente, ¿verdad? Y un diván que esté contemplado para la terapia de parejas. Y acomodar el mundo para la terapia de tributo. Y el reloj, importantísimo, ¿verdad? Bueno, después de esos tres meses de terapia, 30 dólares por sesión, cuatro sesiones al mes, 360 dólares después, el tipo me dice, Bernardo, se bajó las anteojetas, ¿sí? Bernardo, estás jodido. ¿Qué novedad? Le dije, pero por eso vine, huevo. Le dije, no, pero yo te voy a decir, ¿por qué estás jodido? Le dije, ¿vos no has entendido que en las relaciones interpersonales uno tiene que aprender a marcar la cancha, man? En guerra avisada no muere soldado, ¿ves? La próxima vez que entras en una relación de pareja, vos le decís, bueno, perfecto, jugamos. Pero de aquí para allá. De aquí para acá es faul. Esta es mi sonita. Yo salí de ahí con 360 dólares menos. Pero con esta canción que vengo a cantarles aquí completamente gratis. Por eso es que voy de culo como cantautor, ¿ve? Pago 360 y me voy a cantar gratis aquí. Y el gobierno se gasta un montón de millones de colones en el estadio. Eso es otra cosa que todavía no entiendo, pero bueno. Trae a Shakira para... Pero bueno, de eso hablaremos después, ojalá en las redes sociales. Métanse a opinar, porque es bueno escuchar qué dice la gente al respecto. Pero bueno, volviendo al caso de mi terapia de los 360 dólares. Me llegué a la casa y escribí esta canción. Y si alguno, alguna o alguna, para respetar, ¿verdad? ¿Está interesado en que le mande la canción? Yo se la mando completamente gratis. Satisfacción garantizada. Para que la envíen por MP3. Es completamente funcional. A esa persona, cosa u animal, que les hizo el daño. Lo siento porque fuiste una muy mala decisión. Pecaste de palabra, obra y omisión. Dijiste darme lo que no tenías. Hiciste conmigo lo que no debías. Y por último dejaste de hacer por el amor que no subió lo que querías. Lo que querías. Veme a los ojos y decime que no lo quería. Lo siento, pero no. No soy Jesús de Nazaret. Tampoco soy un cuadro colgado en la pared. Lamento no tratarte como sé que lo esperabas. Podría perdonarte, corazón. Pero... ¿Qué dice el cuero? No me da la pena. Podría perdonarte, corazón. Pero... No me da la pena. Cuanto más duro lo canten, más se liberan. Aquí es como la iglesia cristiana esa. Pare, ya sufre, ya pa' esa. Solo aquí no le cobramos. No le cobramos. Dice... No me da la pena. No me da la pena. ¿Cómo? No me da la pena. No me da la pena. Podría perdonarte, negra, de mi corazón. Pero no. 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 No me da la pena. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buen día. Sigue, animal.